¿Cómo le ha ido con la impresora y toda esa vaina? La tengo acá, aquí que no la he instalado porque estaba esperando que me mandes lo que me dijiste. ¿Qué le dije? Me ibas a mandar para bajarlo. Ah, pero se lo envié a su correo. A su correo se lo envié. Ah, entonces lo voy a bajar más un ratito. Ah, ya. Es que está esperando. Vamos a empezar, ¿listo? A ver, ¿cuál va a ser la modalidad? Ya voy a empezar a grabar y la grabación te la voy a enviar mañana. Ah, ya, perfecto. Ya. Bien, lo primero es, muy buenas tardes a los miembros de este tribunal. Mi nombre es Jorge Marzoli. Y el proyecto que voy a exponer está referido a un estudio técnico, económico, financiero para la integración de una empresa de servicio de grabarizado en la ciudad de Santa Cruz para la industria de la mecánica. Introducción. El grabarizado es un proceso electroquímico en la cual se hace recubrimiento a partir de reacciones que se efectúan en selvas, de tal manera de que se produce una capa en la parte superior del material que se efectúa el tratamiento. Galván ya había efectuado experimento de tal manera de que los resultados fueron aquellos en que las reacciones químicas que se efectúan producen una electrodeposición en el material o superficie en la cual se efectúa el recubrimiento. El fenómeno del recubrimiento de los metales ya data hace más de 200 años y más que todo la finalidad es de recubrir un problema que se tiene relacionado al efecto de oxidación hacia los materiales de hierro y acero no es que todo por las condiciones ambientales en las cuales esto está dispuesto. Acá en la ciudad de Santa Cruz existen empresas que ofertan este servicio de grabarizado electrónico considerándose como empresa representativa en el medio las empresas de la Volco, Colomar y Colmex. El planteamiento del problema está relacionado al de que se tiene una demanda creciente respecto al recubrimiento de servicios externos para grabarizados a piezas metálicas. Esto es el resultado de los trabajos presentados en la Universidad de Gabriel Hernández Moreno en el periodo 2012-2013 de donde surge este proyecto. En base a esta demanda. Esto implica de que el problema está relacionado a una demanda insatisfecha de grabarizado que sea de calidad para piezas de talleres de industrias de metal mecánica. La causa en la que se identificó está el sufrimiento de nuevos talleres, tornerías y otras industrias que demandan este tipo de servicios. Y el efecto es un incremento de órdenes de trabajo referente al avanzado de piezas mecánicas. La causa dos está relacionado precisamente a una demanda creciente como de talleres y empresas que adquieren este servicio. El efecto dos más que todo está relacionado a un incremento de la demanda de piezas realizadas en el sector industrial. La causa tres se tiene oferta de servicios de grabarizado algunos de baja calidad y precios muy altos. Lo vamos a ahorrar baja calidad, ¿ya? De calidad lo vamos a poner, ¿ya? No de baja. Porque ahí ahí se pueden decir cómo basado en qué. ¿Ya? Mi primera pregunta, ingeniero. ¿Puedo hacerle preguntas o quieres poner primero y después? Si nos da el tiempo, bien, porque yo pensaba en efectuar. A mí no me pueden decir en la primera parte de vos me estás planteando un problema en base a algo que ocurrió en un estudio de la Universidad de Abril en el año 2013, estamos hablando de hace ocho años. Ya. ¿Cómo puedes decir? ¿Cómo sabes que las demandas siguen satisfechas? Porque eso está relacionado al crecimiento de talleres. ¿Ya? Que se tiene en base a las empresas que se o sea, se inscriben a ¿cómo se llama? A la empresa. A la empresa, todo eso, ¿no? Por eso. Ya. Prosiga entonces. Bien. La causa tres está relacionada a un efecto porque la calidad de regular hace que los productos organizados tengan poca duración al no presentar calidad como así también el espesor adecuado y más que todo relacionado a los precios de este servicio. Una de las causas fundamentales es de que aquí en San Retún se produce mucho efecto de oxidación que es sumado a la humedad más que todo sumado a la humedad y el efecto cuatro tiene un efecto en la reducción de la vida útil de estos servicios desvalorizados. La situación deseada se presenta dar una satisfacción a la demanda de las empresas que requieren de este servicio que sea de calidad y que está orientado acá a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La situación uno es realizar este estudio ya y el fin en base al estudio determinar los las estrategias de comercialización y sus canales. La situación dos es determinar la demanda creciente respecto a este tipo de servicio en base a recopilación de datos del trabajo de campo y mercado obteniendo como finalidad que las estrategias a desarrollarse con un mecanismo para alcanzar el noventa al cien por ciento de la satisfacción del cliente. La acción tres está referido a efectuar los servicios propuestos basados en normas de calidad con la tecnología adecuada y precios adecuados no para bajar ya con la tecnología y precios adecuados y precios accesibles entonces el objetivo no es bajar el precio es mantener y subir la calidad entonces hay que corregir porque esas palabras son bien jodidas ya ya entonces seguimos el fin el fin tres para lograr la acción tres se requiere de una selección de tecnología que permita elaborar productos de calidad y cumplir con las necesidades de la demanda de la demanda con la capacidad instalada la acción cuatro es tener un servicio de resolvimiento técnico para el uso de piezas en los diversos ambientes a utilizar y el fin es lograr de que a través de esta acción se logre una vida útil de las piezas ya organizadas objetivo el objetivo principal es el de efectuar el estudio técnico económico financiero para la implementación de una empresa que brinde estos servicios de organizado para las la ciudad de Santa Cruz de la para la ciudad de Santa Cruz para los talleres de metal mecánica esto no requiere que el unidad igual ya el objetivo específico es de que se desarrolló el estudio de la materia prima más que todo basado en los requerimientos de acuerdo a la capacidad de la Cuba que será determinada de acuerdo a tamaño del mercado aquí vamos a cambiar en vez de la Cuba vamos a poner de acuerdo a la capacidad de la Cuba de la Cuba la Cuba es donde se sumerge y implementar la planta de producción es determinada porque si hablamos de la Cuba medio riesgosa ¿ya? ya se efectuó el estudio del mercado en la cual se determinaron los servicios de oferta que existe en la ciudad de Santa Cruz la demanda de estos servicios en la cual está realizada en base a información primaria y secundaria y de encuestas que se testuaron en el mercado logrando así determinar la demanda insatisfecha como base fundamental para desarrollar el presente trabajo posteriormente se determinó el tamaño y localización de la planta de organizado de acuerdo al estudio del mercado y aplicación del método de ranking de pastores de ubicación puntual tanto de macro y micro localización el estudio de ingeniería se desarrolló y determinó la tecnología adecuada en base a la cual se efectuó la programación de la producción de acuerdo a la demanda estimada en el estudio del mercado y en base a la programación la determinación del plan de requerimiento de materiales bien se determinó la inversión requerida como también se hizo la estructura con su respectivo financiamiento luego se detectó el estudio de costo de ingreso se determinó y detectó el análisis de la producción económica y financiera para la toma de sesiones según los indicadores del Ban y del TIN se determinó la relación más adecuada para el proyecto y también se efectuó el estudio de impacto ambiental de acuerdo a la ley trece treinta y tres el estudio de la materia prima si bien el CIN es la materia prima principal esta se encuentra en la naturaleza existiendo como su jugo de zinc blenda silicato caramina la extracción del zinc más frecuente se realiza cocinando sus minerales esta palabra no está bien ahora sí ahora sí de sus minerales para formar óxido y luego reducir este óxido con calvón logrando destilar el metal ya en vez de hablar de destilar medio grave está esto mejor está ahí ya separado porque es el tema el que sabe de lo que es destilación temática por otro lado los proveedores en materia prima que se han identificado en Santa Cruz de acuerdo a los insumos requeridos para los procesos electroquímicos son estos que se detallan en el siguiente cuadro tenemos tres empresas que son Quimicandre Dili y Atomcar con respecto al estudio de mercado se da una definición del servicio ya en la cual el proceso organizado es una inmersión en caliente como así también en frío procedimiento que se emplea para el realizado de elementos como tornillos tuercas arandelas y piezas de fijación de estructuras metálicas perfiles y tubos partes y piezas pernos volando arandelas tornillos y todo acero que se desee proteger en cuanto a la corrección el análisis de la demanda se determina la demanda aparente en base a la cantidad de talleres de metal mecánica que se tiene en Sudaclub basado en los datos obtenidos de una empresa en la cual se determinó doscientos y siete talleres de metal mecánica en el año dos mil y catorce incrementándose a dos mil doscientos cincuenta y ocho en el año dos mil dieciocho como se puede apreciar los datos históricos de talleres y su crecimiento en estos cinco años del catorce al dos mil dieciocho se detallan en este cuadro lo cual permite determinar de que se tiene una tendencia creciente respecto al crecimiento de talleres de metal mecánica y sostiene por método de regresión y por la regresión lineal esta ecuación predictiva con respecto a la demanda global del mercado expresado en kilos ya de trabajos de reclamiento de galvanizados son los que se empaña en este cuadro y se tiene aquí la proyección de estos datos históricos que también nos permite determinar una ecuación lineal ya relacionada al método de relación y correlación lineal base a ello es que en esta ecuación predictiva se efectúa la demanda del servicio del electroquímico proyectado del 2019 al 2026 como se muestra en este cuadro respecto al análisis de encuestas se ajustaron 58 encuestas y más que todo destinadas a las empresas de metal mecánica en la cual se determinó aquellas que requieren del servicio de recubrimiento en la cual de las 58 empresas encuestadas ya se puede determinar o se puede determinar que el 50% requieren de servicios de realizados en el político normal caliente y un 41.38% en el estulito el saldo está referido al servicio del nitelado formado que no es parte del presente estudio lo cual se puede apreciar en la siguiente gráfica con respecto al tamaño de las piezas que requieren este tipo de servicio un 62% está referida a piezas de menos de un metro ya un 24,14% mayor a un metro y menor a dos metros y el 13,74% ambas por otro lado las piezas a recubrir más que todo se puede apreciar que el 48.28% están más que todo destinados a asesores de vehículos ya se tiene 136.21% a asesores industriales de la cual basado en esta de aquí la voy a borrar se está repitiendo ya eso que se refiere a accesorios de vehículos ¿a qué se refiere? Muchos usan pues para algunos casos hacen recubrimiento sus parachoques en su taro de llanta pero eso son cromado ah sí ahí sí un latín voy a ver aquí me parece que bueno aquí hay que ver este cuadro ya hay que ver en el que se refiere no es igual a los ya eh con respecto a la frecuencia de piezas ya eh de todas las encuestas eh predomina un 16 de las 58 que efectúan eh con una frecuencia en forma mensual ya 12 de ellas cada 3 meses y así sucesivamente el precio que se preguntó respecto a los servicios que reciben estas empresas de acuerdo al tipo de servicio se muestra en el siguiente cuadro determinándose eh como promedio ya un costo de de servicio avanzado normal de selección de 1,4 y el caliente de 64,24 de tal manera de que los máximos ya oscilan en 82 para el normal 86 y 8 como así también se determinaron los costos mínimos y los más lo que más eh se tiene eh la prevalencia eh son los precios de 80 84 para normal y caliente efectivamente eh por otro lado eh se determinó ya eh la demanda de servicios de reclutamiento metálico eh considerando de que eh en base a a los datos anteriormente expuestos de que no todos las empresas eh requieren de este tipo de servicios de tal manera de que aquellos que requieren ya eh sea estimado de que aquellos basados en el anterior cuadro en los porcentajes posibles del tipo de galvanizadores geolíticos normal y caliente para estas empresas que realmente requerirán de este tipo de servicios como así también de nicelado y cromado que no es parte del presente estudio acá podemos ver la oferta global expresada de los servicios de de galvanizados ya los datos históricos basados en el estudio efectuado en la Gabriela de Moreno de tal manera de que eh esos datos nos permiten determinar una proyección futura para el año dos mil diecinueve dos mil veinticinco expresados en Chile de este análisis de demanda y oferta se tiene de que hay una demanda insatisfecha de la cual el presidente proyecto pretende cubrir en este porcentaje eh con respecto a los precios que ofertan las empresas de Navarro de Polineso son estas que se detallan acá eh los canales por los cuales se efectorará la distribución del producto es directamente de la empresa o el cliente entonces acá no 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 voy a cambiar en lo siguiente ya no no a ver la distribución no vamos a poner el servicio bien mejor exceso del servicio bien ahora sí respecto al tamaño y localización eh ya el estudio el tipo del estudio define para dónde está destinado tu estudio y los factores de la macro localización como se ven acá se realizó la confrontación en la cual los factores eh uno y dos son de mayor preponderancia lo cual eh permite determinar eh en este caso la prevalencia de situar la la empresa en el parque industrial con efecto a la macro localización micro localización estará en el parque industrial eh cerca del Cambodomo y el canal Más que todo por la ventaja de que presenta eh la accesibilidad ya ya tanto para los clientes como así también para la exposición de materia prima eh con respecto a ingeniería de proyectos se detalla acá el proceso en la cual las piezas metálicas inicialmente pasa un recupamiento mecánico sin grasa enjuague decapado enjuague enjuague en la distribución secado de las piezas sincadas y en su posterior almacenamiento para lo cual el proceso de tratamiento mecánico requiere de esmeriles abrasivos de pulido sin transversivo y lo que se genera de este proceso eh como residuos son polvos de esmeriles gastados abrasivos del tipo de protección descartados que fueron usados para el desengrance se le quiere preparar una solución de soda cáutica al 10% ya agua para la misma y dentro de lo de lo que resulta de este proceso se tiene agua residual luego envase aceite agua y polvo el enjuague requiere agua consiguientemente genera un agua residual alcalina por la soda cáutica en el proceso de escapado se restúa una inmersión en una solución de ácido clorídico al 10% agua y resultado de poluente está relacionado al baño de escapado con metales y emisiones que resultan del proceso de eración en el enjuague se requiere agua ya y lógicamente los resultados son aguas residuales y lobo nuevamente se restúa un nuevo lavado ya y en este caso se tienen aguas residuales con compuesto de cobre y abserrín la eléctrica de deposición está relacionada al uso de de estos aditivos ya en las cubas de la política de la cual se tienen aguas residuales con compuestos anulados y ya no recién que fueron usados en el proceso secado y posterior almacenamiento en la siguiente lámina se muestra el balance de materia para cada proceso ya con sus respectivos residuos que fueron expuestos anteriormente de tal manera de que se obtiene de setecientos setenta y nueve coma cero ocho gramos de pieza que ingresaron se obtiene setecientos ochenta y cuatro coma sesenta y cuatro gramos de para arandelas galvanizadas que es sobre sobre la cual se hizo este balance eso después vamos a entrar en detalle ingeniero si tenés que ir leyendo por favor acá se determinó el requerimiento de energía motriz para el proceso de la armazada de piezas pequeñas y se detallan las cubas electrolíticas requeridas para el armazado de piezas pequeñas que están codificadas con sus respectivas dimensiones de tal manera que las cubas electrolíticas que son dos tendrán una capacidad máxima de trescientos ochenta y cuatro litros así también se requiere de un tecle para el manipuleo las mismas ya y las cubas electrolíticas bueno ya hemos dicho que tendrán dimensiones de o capacidad de trescientos ochenta y cuatro litros en la siguiente lámina se muestra cómo se hará la distribución de los equipos en un área que tiene siete metros por seis metros de ancho siete de largo y sea en la cual se tendrá la entrada de los materiales sin avanzar en cuenta grúa que permite su desplazamiento a través de estas etapas del proceso ya lo expliqué anteriormente y donde se almacenarán el almacenamiento de los productos que se van a procesar como del almacenamiento del zinc que será empleado para el amanezado en la celda de las políticas también tenemos de que respecto parece que esta lámina está por demás a ver ah no está bien aquí se muestra el layout de la planta tengo parece que es repetición por eso es que me ah este es el de galvanizado en caliente discontinuo está bien bien este es el layout para galvanizado en caliente discontinuo y este es el layout de la planta galvanizado que tiene está con la diferencia es que el otro es el proceso de galvanizado en caliente y este es el total o sea la planta en total ya podemos poner el layout de la planta general ya o sea o sea la planta en sí tendrá 27 metros de largo con 44 en las cuales se ubicarán las áreas respecto a las oficinas de la gerencia general talleres de mantenimiento parqueo el área de proceso que ya anteriormente mencionábamos que es el 7x6 donde hay un proceso de puntos terminados de una posición y otros en esta lámina se muestra el programa de producción proyectado de acuerdo a la cantidad de piezas que serán tratadas con galvanizado del 2019 hasta el 2025 resultante de la demanda insatisfecha que se pretende cubrir y que son las que se describen o se percibe en la última fila del cuadro esto permite determinar el plan de requerimiento de materiales requeridos en base al balance de materia para los insumos requeridos como ser soda cáustica psicológico acocianúrico óxido de zinc y la cantidad de agua esta de acá está todo esta la vamos a eliminar es que yo sé como base esta esta presentación ya vamos a aguardar bueno vamos a aguardar el último ya bien ya se detalla la el personal requerido para el presente proyecto tanto de función y de administración y ahí el requerimiento de personal de mano de obra que son doce personas entre ayudantes y operadores los ocho ya para el año uno y para el año de dos a siete son los mismos con respecto al impacto ambiental ya de acuerdo a la clasificación industrial por riesgo de contaminación este proyecto eh está dentro de la categoría tres ya no categoría cuatro por decir ya que no llega a esta es menor a doscientos KBA con respecto a la organización de la empresa eh obedece una estructura eh que está referida a a un gerente general que forma secretaria y sobre la cual tiene ya a su cargo a la reproducción que a la vez este tiene eh su cargo a su control de calidad y el jefe de conversación eh un contacto directo con los choceres y el almacenero o el contador al encargado de almacén y por último el portero que depende del gerente general con respecto a inversiones ya las inversiones fijas eh ascienden con los cientos cincuenta y ocho mil trescientos cincuenta y ocho dólares eh la inversión deferida ochenta seis mil doscientos sesenta cinco y la de capital de trabajo ya a cuarenta y tres mil ciento sesenta y cuatro dando una inversión total y acá aquella lo que se me ha perdido ya vamos a ver un ratito ahí debe salir la inversión total y no sale la inversión total es de quinientos ochenta y ocho ya aquí debe de ver esa inversión total listo bien ahora sí está la inversión total asciende a quinientos ochenta y ocho mil ocho ciento ochenta y siete desglosado en la inversión fija diferida y capital de trabajo el financiamiento está referido a una estructura inversión de las cuales cincuenta y ocho coma sesenta y seis por ciento la inversión total será financiada y el cuarenta y uno punto dos de cuatro de aporte propio se restuvo un análisis de las alternativas de financiamiento eligiéndose al banco mercantil santa cruz cuya tasa es inferior a la macroeconómica de la cual se estableció el servicio a la deuda en pagos semestrales en un periodo de pago para seis años aunque ellos las alternativas acá bueno para un plazo de diez el servicio de la deuda solamente contempla para seis años se ve que para evitar los problemas acá ya lo vamos a reducir a seis igual antes de imprimir el wall también vamos te pueden te pueden te pueden atacar acá seguimos con respecto a los costos del proyecto se determinaron los costos fijos denotándose que durante estos seis años el pago y amortización al ente financiero tiene ese efecto dando valores que van disminuyendo en el tiempo y a partir del 2015 están por debajo de doscientos mil dólares esto incluido o tiene su incidencia por el pago al ente financiero los costos variables como se muestra en este cuadro están determinados de manera que tienen una tendencia creciente a medida de que los volúmenes se incrementan aquí hay un error lo vamos a revisar no sé qué aquí está más no este de acá no puede ser este menor lo vamos a revisar ya no sé hay algo acá bien tenemos acá los costos brutales unitarios de esta manera que aquí vemos que está afectando y acá disminuye bien esto está bien porque los costos fijos en este año disminuyen bastante pero de todas maneras vamos a revisar los variables en este año este valor es el que debe estar al otro lado 87 mil 2024 ya acá se determinan los costos unitarios de los servicios basados en dólares en boliviano se puede apreciar los costos son inferiores a los precios que hemos visto de los que son las empresas lo cual nos permitirá determinar una utilidad o el margen de utilidad de acuerdo al precio establecer para los servicios que sean favorables para la adquisición o en este caso lograr que hasta el cliente que será no recuerdo cuánto es el precio no sé si es 80 boliviano estableciéndose acá de acuerdo a las cantidades de servicios efectual los repetidos ingresos la evaluación económica y financiera se prestó un análisis un financiamiento es decir de que todo el aporte del capital es de los empresarios con una tasa de descuento del 13% en la producción de los flujos netos nos permite determinar un van positivo de un PIB superior al 13% lo cual hace atractivo al proyecto los flujos de cajas con financiamiento como se puede apreciar con una tasa de descuento de 11.24 sobre la cual se actualizan los flujos netos nos permiten determinar que este proyecto es rentable con respecto a la recuperación de la inversión con financiamiento se puede recuperar el capital en el año 21 el tercer año mientras que si es de aporte propio en el año quinto respecto al análisis de sensibilidad en la cual se castiga el proyecto en distintos escenarios en la inversión fija se incrementa un 20% aún el proyecto sigue siendo atractivo si los precios se incrementan en 10% aún igual sigue siendo atractivo no tiene tanta incidencia como el incremento en la inversión fija si el precio disminuye de 80 a 70 bolivianos ya es igual conclusiones y recomendaciones se logró determinar que hay una tendencia creciente para este tipo de servicios en función al crecimiento de empresas que se han estimado en el mercado por otro lado tiene de que existe una cantidad importante respecto a piezas que requieren de galvanizados y que son inferiores a un metro y de que la demanda insatisfecha ya del 2019 al 2025 son aquellos que se pretende gastar en el mercado que van desde el 90% al 100% aquí hay algo que está mal no sé qué ha pasado ahora sí vamos a ver qué pasó hay algo que acá se salta ah ya estamos bien la planta será localizada en el parque industrial en la cual se tiene una mejor alternativa de localización con áreas de 1188 metros cuadrados en cuanto a minería de coyesco la planta tiene una capacidad de 40 mil kilos al año y está relacionado a a lo que se determinó de acuerdo a la demanda insatisfecha que se pretende captar como también se determinaron los planes de requerimiento de materiales e insumos sobre la cual se determinaron los costos con respecto a la evolución económica y financiera el proyecto es muy atractivo con y sin financiamiento de acuerdo a los valores obtenidos en cada uno de los indicadores anteriormente expuestos entre las recomendaciones dadas la lo atractivo de este proyecto y se recomienda implementarlo siempre y cuando existan los inversionistas que tomen las decisiones es lógico de que puede haber otras empresas que también requieran de este tipo de servicios y hay que ver como alternativa de buscar nuevos clientes y ampliar el mercado hacia las provincias en los cuales se tengan talleres de metano mecánico y obtener nuevos mercados bien también plantear una estrategia agresiva de alguna manera poder quitar un porcentaje de la demanda que es cubierta por las otras empresas esto de acá está repetido han repetido estos dos lo tengo a mover muchas gracias acabo de terminar mi sesión y me someto a las preguntas respectivas de los tribunales nada listo bien que venieron mirar 45 minutos bueno también he parado esto tienes que practicar tiempo 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 es la primera vez que lo veo entonces lo que vamos a hacer mañana te lo voy a enviar la grabación del link de este de este trabajo listo ya para que lo analice lo analizo lo analizo y hago mi lista de preguntas y ahí y ahí lo debatimos listo listo le quito más tiempo envíenme mañana yo le hago acuerdo ya no se olvide mañana a ver a la universidad a hacer todas las maniobras no lo que tengo que hacer acá es imprimir eso es lo que te decía mañana les voy a empezar y voy a demorar una semana voy a ir de a poco ya no es fácil yo que tengo que hacer nada estudiar 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 medir tiempo ya entonces el tema de la universidad usted se encarga claro así es listo ingeniero ya me tengo el acelerador a todo yo voy a estudiar toda la semana no es fácil ya te vas a dar cuenta ya ingeniero empecé a exponer listo listo ingeniero gracias chau 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 chau